Mujer llega a su punto máximo de tensión con Doruk gravemente enfermo. Bajar se da cuenta de que actuó demasiado tarde. En medio de un clima completamente tenso y para nada apropiado, Doruk ha tenido una terrible descompensación por causa del dolor de estómago que, en su momento, se creía insignificante. Bajar ha tenido que trasladar a su pequeño en un taxi a máxima velocidad, mientras lo escuchaba delirar con frases sin sentido por causa de la elevada fiebre. En el tránsito rumbo al hospital, no para de lamentarse sobre por qué no había escuchado antes sus insistentes reclamos de dolor de barriga durante esa tarde. Mujer es la serie que cuenta la historia de esta protagonista que lucha por sus hijos incasablemente, pero, como se expresa en esta escena, también es una joven muchacha inexperta llena de contradicciones, ambigüedades y errores. Desde hacía varias horas, Doruk estaba muy insistente con los malestares en su cuerpo. Sutilmente había registrado las sensaciones de querer vomitar con cada sorbo que ingería. El resultado aún no está previsto, pero, en ese camino rumbo al hospital, puede pasar cualquier cosa. Con Bajar completamente desesperada, embebida en llanto y lamentándose por su falta de escucha para con el niño, sostiene a su pequeño mientras Nissan pide al conductor que por favor acelere y vaya más rápido. Mujer está llegando a momentos muy extremos y de máxima tensión, levando a los personajes a situaciones límites donde poner a prueba su valentía, su capacidad de resiliencia y su compasión. Bajar es un personaje que, como mencionamos anteriormente, está repleto de contradicciones y fallas. Pero así también vemos cobrar conciencia de sus actitudes y lamentarse, aunque por ahora sea demasiado tarde. Pronto sabremos cómo terminará esta historia y por qué los guionistas decidieron interponer esta situación tan extrema para los personajes. Algo tendrá que aprender Bajar de todo esto. ¿Qué es lo que se llama Bajar? 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 No se llama Bajar.